¿Qué tal? Paul Santa Cruz saludándoles una vez más Bueno, esta vez quiero mostrarles cómo yo hago un bordado de un nombre en este tipo de sacos para las instituciones educativas Bueno, lo primero que hago es abrir el programa de diseño Wilcom la versión E2, está instalado en el Windows 7 la versión Full ya, entonces ahí una vez que abre pongo Aceptar y ya está ahí listo la pantalla para inicio presiono A y me permite escribir los textos ya, en este caso voy a escribir un nombre o cualquier tipo de texto que necesite y ese texto voy a escribir donde esté señalando ahí, entonces una vez que ya termine el texto ahí también puedo elegir el tipo de texto ya, acepto presiono la letra G para que se genere el bordado ya, ahí está entonces se ha generado lo que puedo hacer también es con esto es centrarle ya el diseño en todo el centro para que no haya problemas de que se choque la aguja con el tambor y ahí está centrado justo en esa cruz rojita cuando pongo 00 en XY también lo que puedo hacer es cambiar lo que son las dimensiones tanto anchura y altura la anchura es en X y altura en Y entonces, este sistema del programa que me muestra manejar es en milímetros, ¿no? o sea, 60 sería 6 centímetros y 10 sería 1 centímetro ya, 10 milímetros 1 centímetro y 60 milímetros 6 centímetros es lo que yo le hago en 6 por 10 generalmente en la parte que dice de llenos puedo ajustar el el tipo de puntada más bien en los espacios de puntada, ¿ya? mientras menos espacio la puntada va a ser más de lleno o sea, más stupidito o más cargado si se puede decir si aumento el número por ejemplo, en este caso le voy a poner a punto 8 milímetros para arriba entonces la puntada va a ser un poco más separada entonces, como ustedes pueden ver ahí está bueno, eso va a seguir ocupando depende en este caso es para nombres yo necesito que esté lo normal le voy a poner por defecto en punto 40 o punto 4 ya, no es lo mismo que punto 04 ojo ya, entonces le está centrado el diseño lo que voy a hacer es guardar en tipo EMB donde está ahí es para diseño es recomendable guardar en ese tipo de formato para posteriormente seguir trabajando porque si le guardo en otro formato ya se me daña para nuevamente hacer alguna modificación eso en lo que respecta al programa y para la máquina tipo de máquina que se necesita por ejemplo en Tajima Toyota SWF es en formato .dst en las brother es .p si me equivoco me corrigen entonces le guardan entonces hacen dos veces el guardado en .mv y en dst ya lo que se va a trabajar es el archivo en dst entonces ese archivo es lo que se le va a enviar a la memoria y esta memoria se va a encargar de cargarle a la máquina bueno en este caso depende de la máquina que tengan hay otros de disquedo o vía directa yo le trabajo vía memoria entonces lo que voy a hacer es ubicar el tambor para ya poner el nombre en este en esta prenda ya más o menos ya está centrado a donde voy a ir ya le tengo señalado va a ir por debajito de la palabra 6 de julio ya en esta tela voy a ocupar esta cinta que me va a ayudar a que se fije bien la tela y no tenga problemas de estar estirándole ya se ve porque la tela se mueve entonces eso me va a provocar problemas en este tipo de tela o en las licras que para mí no es recomendable estirarles porque al final del bordado ya queda como un tipo un hoyo queda como tipo bache así feo entonces yo le hago así entonces lo que va a hacer la cinta con el pelón es va a simular la tela tensada entonces no va a haber necesidad de que yo le esté estirando toda la tela ya en este caso ya en este tipo le hago todo este proceso para que quede lo mejor posible ya si es en cantidad yo creo que debería se aplicaría en otro método bueno por lo pronto estoy haciendo entonces ahí le estoy cargando ya está convertido como les dije en formato .dst ahí está entonces le voy a poner el color de la aguja es el número 4 que va a ser color blanco entonces simplemente acepto con set finalizado ahí está y ya está también tienen que asegurarse de hacer el trazo entonces en el diseño mismo igual se entra en la computadora como les dije y otra cosa otra cosa también es que yo le bordo a 900 puntadas por minuto en esta máquina en lo que es tipo de letras en nombres lo que sea lo que tenga que ver con textos y a lo demás siempre le bordo a 1100 entonces le pongo esta fundita para que logre rellenar esos espacios que hay no sé si es lana todavía no distingo bien como se llaman las telas entonces va a simular una funda cualquiera se le pone una fundita delgada que al momento en que termine simplemente es de arrancarle ya para que quede más sin la fundita también queda bien sino que yo por hacerle que quede lo más rellenito posible le estoy poniendo así como digo y a cada quien a su estilo como se acomode o como como haga entonces ahí estoy lo que sí adelante el video para que se haga muy pronto ahí estoy arrancando queda así creo que le he puesto la funda un poco gruesa más delgada sabe salir todo bueno lo que toca es hacer es cortarle le pasé un fosforito también con mucho cuidado para que se queme el plástico ahí está lo más limpio que pude así pronto pronto entonces ese es el resultado entonces no no está la tela estirada como ven está normalita no está deforme no está hecho un orificio para adentro tipo canasta entonces ahí está es lo que me ayudó la cinta por debajo es el método así que eso no más hasta luego vamos a Efendimiz luego vamos a ver